¡Ey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar, todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, pero no deja de tocar, ¡otra! ¡Otra! Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar, todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, pero no dejo de cantar, haciendo palmas, y dando un grito, ¡Ey! la mano arriba y pasa la energía, haciendo palmas, y dando un grito, ¡Ey! la mano arriba y pasa la energía, yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balas y andonos así, yo quiero ver, chingalele, miñeco, miñeco, shiki, shiki, muovete, yo quiero, quiero, quiero ver la mano así, arriba, arriba, balas y andonos así, yo quiero ver, chingalele, miñeco, miñeco, shiki, shiki, muovete, ¡Hey, hey, 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 hey,omm si dolale. Yung ya, guñhee already, si kui, su kui, muovete ey yey, hey. Si dolale, niñ ya, guñhee, su kui, si kui, muovete ey yyeah. Hey 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 ¡Ey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, y no deja un me tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis, y no dejo de cantar Haciendo palmas, y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía, haciendo palmas, y dando un grito, ¡Ey! La mano arriba y pasa la energía, yo quiero ver, la mano así Arriba arriba y pasa la energía, yo quiero ver, chingalele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, moverte Yo quiero, quiero, quiero ver, la mano así Arriba arriba y pasa la energía, yo quiero ver, chingalele Y ñaco, ñaco, shiki, shiki, moverte Y ñ ñ ñaco, ñaco, shiki, shiki, moverte ¡Ey! 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 ¡Ey!